Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por su presencia y unas gracias muy expresas no solamente a los medios de comunicación que hoy aquí nos acompañan en Almazán, sino a los directivos y a todos los profesionales que trabajan en Papeleras a Río, empezando naturalmente por su CEO, por su máximo responsable, por Sergio, que hoy aquí nos acompaña, y por el director de O, que también está aquí con nosotros. Y, lógicamente, agradezco la presencia tanto del alcalde como del presidente de la Diputación y como de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León. Estamos en una fase muy interesante porque estamos viendo ya el fin de los efectos más graves desde el punto de vista sanitario de la pandemia. Lo estamos apreciando en el conjunto de Castilla y León y lo estamos apreciando también aquí en la provincia de Soria. Hemos pasado, como ustedes conocen muy bien, momentos de muchas dificultades, pero hoy estamos entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas vacunadas y esto es especialmente relevante en el caso concreto de la provincia de Soria y esto está haciendo también, junto con el comportamiento ejemplar de los ciudadanos de esta tierra, pues disminuir las tasas de incidencia. Y este doble efecto combinado de vacunación intensa y de liderazgo de Castilla y León en el proceso de vacunación a nivel nacional y reducción de las tasas de incidencia hace que cada día veamos más intensidad lo que queda después de esta crisis sanitaria, que es la crisis económica y la crisis social. Nosotros durante todo este tiempo lo que hemos procurado es mantener activas las empresas para que en el momento en que la recuperación pudiera hacerse efectiva, que lógicamente tuviéramos empresas que pudieran aprovechar este nuevo escenario y esta nueva ola de recuperación económica. Esa es la tarea fundamental en la que hemos incidido y por tanto nuestro objetivo esencial era procurar que el impacto de la crisis económica y social fuera el menor posible en el caso de Castilla y León. Y eso ha sido así. Castilla y León ha estado entre las comunidades autónomas con menor impacto económico de la recesión. Hemos tenido recesión, sí, pero con menor caída de PIB que en el conjunto de España de una forma muy diferencial. Estamos entre las comunidades autónomas con menor impacto social. Ha aumentado el paro, sí, pero mucho menor que en la media nacional. Tenemos hoy una tasa de paro que es casi cuatro puntos inferior al conjunto nacional y en el último mes podíamos aprobar como la evolución del paro interanualmente ha sido en Castilla y León tres veces mejor que en el conjunto nacional. Y esto ha hecho que muchas de nuestras empresas se hayan sostenido, se hayan mantenido y aunque hayan tenido que reducir su nivel de actividad, estén ahí preparadas para el crecimiento económico. Esto es lo que ha ocurrido también en el caso de Papeleras a Río. Nosotros para este doble esfuerzo pues hemos puesto en marcha no solamente un buen número de ayudas directas sino también ayudas financieras a empresas. En el total de Castilla y León hemos movilizado desde que comenzó esta crisis del COVID-19 657 millones de euros en Castilla y León de ayudas financieras a empresas que nos ha permitido ayudar a más de 5.000 empresas en nuestra comunidad autónoma. Muchas de ellas sabemos que se han salvado gracias a estas ayudas financieras y en el caso concreto de la provincia de Soria pues se pusieron en marcha 36 millones de ayudas financieras que nos permitieron ayudar a casi 350 empresas. Esto lo que nos ha permitido es que estas empresas sigan hoy activas y plantemos un escenario hoy de recuperación de crecimiento económico. La recuperación no va a consistir solo en volver a ser lo que fuimos sino que va a venir aparejado de un escenario de transformación económica y por tanto de cambio. No se trata solo de recuperar lo que fuimos se trata de aprovechar las nuevas condiciones y circunstancias para también generar cambio, transformación y modernidad para abordar el nuevo escenario que tenemos ante nosotros. También esta crisis lógicamente para Castilla y León genera oportunidades fundamentalmente en el mundo rural lo estamos viendo que son mucho más intensas que quizá en otro contexto de España. Y esto lo vemos de forma muy relevante en el caso de Sarrió. Yo no quiero anticipar su programa de actuaciones que lógicamente nadie mejor que el CEO para poderoslo señalar pero sí significar que lógicamente durante este tiempo ha mantenido su actividad y ahora tiene ante sí un escenario de inversiones y de modernización que va a contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León que eso es también relevante. No se trata solo de recuperar lo que se fue hay un escenario de crecimiento de esta empresa como otras empresas con más actividad y con más empleo en el futuro y también lógicamente modernizar el proceso productivo. Para modernizar esos procesos productivos no solamente contamos con los fondos propios de la Junta de Castilla y León sino también que el escenario de los fondos europeos para muchas empresas va a suponer una oportunidad y ahí es donde tenemos sin duda que volcarnos. Por lo tanto yo sí quiero como resumen significar que estamos ante el fin del impacto mayor de esta crisis sanitaria. Todavía viviremos algunas consecuencias y tenemos que ser muy precavidos durante algún tiempo pero ahora nuestra mayor atención también tiene que centrarse en los aspectos económicos y sociales. Durante el tiempo de la crisis hemos procurado salvar empresas, salvar empleo, que el impacto de la recesión y del impacto social fuera menor en Castilla y León que la medida española, esto lo hemos conseguido y ahora llega el momento desde ahí, desde crecer, transformarnos, modernizarnos, competir en un nuevo escenario, en una nueva realidad y yo hoy visito Sarrió que es un buen ejemplo de lo que supone mantenerse en épocos difíciles pero también mantener la esperanza en inversiones y en escenarios de futuro para los próximos años. Y con esto te doy la palabra que tú mejor que nadie Sergio para explicar lo que queréis hacer y para ello sabes de sobra que cuentas con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.